Otra vez, ok. Me traje la botella entera, para lo que trae aquí, para no servirme fresco. Literal, hay un Kratos que es un robot, no jodas, esto es goti. ¿Cómo que son interactive? ¿Qué hijo de puta va a pedir verga? Presiona cualquier botón, vámonos. Vean las memory cards que ven. No me acuerdo en que terminaba el de la demo, no sé siquiera si es como continuación de verdad o si es... Prima parte, digamos. Ya usted. Pero van todos ahí, pero ahí está el de... ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo el nombre de ese juego de Sony. ¿El de Epscape? No. ¿Era Epscape? No me acuerdo cuál juego era. Ah, sí, ese era el hook que quedaba, de hecho, luego de... Luego de esta vara, luego de que uno terminaba el juego que viene con el Play 5. Ahí estaba Kratos. El puto Kratos, güey. El puto Kratos, güey. ¿Qué? ¡Qué cacoomanesio, manue! Hyper... No me acuerdo cómo se llama. No seguimos, Jerby. Esta pichuera me ha gustado. Hyperscape. Es el único juego que me suena, eso. Oh, vea. Uy, vea, eso... Sí, se mueve con lo que yo estoy haciendo. Los análogos, digamos. Pichazo. Sí, sí, el Battle Royale de... de... Weasoft. No, Jerby, usted déjeme decirle que le gusta, pero pura mierda, madre. Tipo, qué cosa más... impresionante. Man, no ha habido un solo juego que usted diga. Tal juego de antes, o lo que sea, estaba pichuera. A mí me gustaba, madre. Ni uno. Ni uno, weón. Vea, qué loco. La vara esta también deja rastro. Al Chile debería matarlo. Re exagerado. Man, estos bichos, ¿de dónde son? Uy, vea, le puedo meter unos buenos vergasos, man. No hay bueno. No, Jerby no era bueno. Por algo cerró. No era bueno, weón. Ah, no lo puedo tirar. Que lo ejecuten extra TV. Que esa morenada madre. ¿Dónde pasan pelos aquí? Bueno, donde pasaban pelos. No sé si sigan pasando pelos. Pero antes me acuerdo que pasaban pelos en extra TV en la noche. ¿A qué hora comienzan las referencias a Horizon Forbidden West? Hasta ahorita para llevarle tiempo que de fijo que sí que hay. Si en la publicidad del juego salía la vara de Aloy hecha como un robot. Programas para abogados y brujas. Lo he causado, ¿de qué pasan los de Tadda? Quiero saber, ¿de dónde están los de Tadda? ¿Dónde hacen amarris? Bye. Vea, qué pichuua. ¿Qué menú más pichó? Bueno, qué hub, digamos, más pichó. Qué culo, una lojica. Es como se nota no ver los gatillos, ¿no es? Como se nota que ese error está hecho a esta hora, digamos. Descansé, Inmix. Se copiaron de Mario Galaxy. Jardín Celestial. Más, lo que sí vi es que más de las físicas en este juego es una estupidez, tipo, madre. Cada hoja y toda la mierda que reacciona por las físicas. No sé si es este hijo de puta, ¿de qué o qué? Literal Mario Galaxy. Sí, ese es el... ¿cómo se llama? Ay, espere, espere, vaya otra vez ahí. No era mentira. Si ese es como el... La base para un plataformas hoy en día. Bueno, me gustaría subir un toquecillo... La sensibilidad, no puedo. No puedo, la puta madre. Ok. Bueno, vale, picha. Maldito son hijo de puta, madre. Que exista este juego no quiere decir que pudo haber existido otro juego aparte, güey. Lo he rescatado. Un robot menos. Rescata tu primer robot. Mira el hijo de puta. Ah, mira. Mira, mira qué pichudo, güey. Lo puedo mandar a la mierda, ¿no? Ve, así como le hacían los tatas a Jacobo y por eso salió retrasado y prefiere Xbox. No, ve. Así, en una de estas se le cayó. No, ve. Ve, en una de esas así pasó recto. Ve, así lo hicieron a Jacobo. Lo mandaron así que pasó recto, hijo de puta. Bueno, oye, eso es una mierda, pero no me da la gana, hijo de puta. Parió, Andreu, güey. Bájate ahí, puta. Me estoy muriendo del go- Y ni reírme. Uy, vea, salían los bar- Salían varios, vea. Salían los barrios, iba a decir. No, ve. No, ve qué pinta de cara de vergas. No, ve, no, ve, no, ve, no, ve. Deberación de gol, güey. No hay referencia a Cristiano, güey. Qué loco esta mierda de las físicas, madre. Qué putas. Ya está, vara. Está súper bien hecho, güey. Qué putas juega el Astro. Literal recién salió a playa. Literal, acaba de salir en este primer instante. Hace 10 minutos. El personaje está mal escrito, según lo demostrado anteriormente. Eso no es algo que haría. Cero de 100 Metacritic. Mentira, porque en Metacritic es como el segundo juego con mayor valoración en lo que va del año. Y el cuarto plataforma mejor valorado de la historia. No era el judío que venía con la Play 5. No, ese es el Astro's Playroom. Ese es el Astro. Literalmente ese se llama. ¿Qué? Playo, sí, es en serio. Jacobo, que no es vara. Que este juego es el... Tiene que estar... Tiene que pasar algo súper cabrón. ¿Pero por qué, Playo? Son plataformas. Tipo, no sé. Ya ven el Sinaloense este retrasado. Tipo. No entiendo, güey. No entiendo qué es el hate que usted tiene contra este juego. Si literalmente, si el Astro's Playroom, perdón, era un juegazo, güey. Si ese era juegazo. Y era solo la demo. Si yo hasta me lo platiné, güey. Vea que no es vara. Uy, aquí no. ¿Quién? Yo, sé qué. ¿Dónde está? Creo que fue el primer platino que saqué en Play. Vea, es otro Splatoon, ¿no? Aquí está el platino. ¿No? Nomás hiciste todo, vea. Es como mi hate contra el H&D. ¿Pero por qué? Es que no entiendo. Tipo, ¿de qué viene el hate? La primera pieza. ¿Esto cómo lo agarraba? Ok, con cuadrado. Vea, vea, hablando. Hablando de Jacobo, no ve. Hablando de él, hijo de puta, que usted más quiere, no ve. Su hermanillo. No está viendo. Lo va a quebrar Microsoft, ¿por qué? Mecánico preparado, su amiguito lo respalda. Se hizo buen juego. Axiel es como un DLC. Es como un DLC de Jervi, pero más pendejo. Sí, los dos son malos en todo lo que juegan, así que imagínense. Así que sí, sí, de acuerdo. Madre, lo que me sorprende de este juego, y ya me sorprendía, del Astro's Playroom, son las físicas. Las físicas en estos juegos están súper bien hechas. Pensaba que si hubiera algo en el giroscopio de aquí, no sé por qué. Vea los robots. Usted nunca ha jugado conmigo a los balazos. ¿A los balazos de Key, hijo de puta? Oazgan. Mira. Ahí sí me lo quiebro. Sí me lo quiebro. Y ese hijeputa, tan pura mierda usted para hablar, güey. Si la otra vez estaba llorando, de que supuestamente casi se lo vuelan, güey. Jodas, güey. Esa es la de... La que sale en el otro Ratchet & Clank. En el Rift Apart. Ese juego no me lo pasaba yo, pero esa es la que sale. Esa es la hijeputa. Rebelde Multiversal. Un Lomba que es otra dimensión. Fascinante. Es que esos son mejores que yo, ya. Ese era Andreu, man. No sé si usted sabía. Vean la simulación de fluidos. Es que esas son las varas de estos juegos, güey. Están rotísimos, güey. Y por lo general, con las varas de simulación de fluidos, se suele morir el rendimiento. Mierda, es así, güey. Y va fino. Pero es una pura mierda ya. Eso también. Madre, ¿cómo hago para sumergirme, madre? Aquí tiene toda la puta pinta de que hay algo, madre. Ve que tiene como la vara de cortar. Mira, mira, se prende. ¿Puedo hacer algo? Puede ser, madre. Estos bichos con la mierda extra. Espere, espere. Los balazos, ¿por qué te valen la casa? ¿Qué? Aquí es que sale un bicho. Y ese random. ¡Ah! ¿Cómo lo activo? Con R2. Madre, suave, suave, suave. Cuenta, 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 cuenta. Espere. Espere. A ver si hay que tener que haber algo más. Baje. ¿Cómo bajo? ¿Cómo bajo? Ah, ok. Nada más lo dejo presionado. Espere, espere, espere. Espere para no dejarme esta, esa monedilla. ¿Cómo cambia la vara de esta, sí? No me quedan claros los controles del agua todavía. Hay robots que nada más son robots X, creo. Nada más. No todos son como... Como de temáticas, madre. Qué pichudo como se ven todos ahí. En el puto control, madre. Me siento muy pichudo. ¿Por qué? Que lleva dos horas sin vapear. ¿Yo me puedo convertir? Oh, vea, sí. Espere, 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 espere. Desconecté el teléfono en 97. Bueno, ahí, eso qué. Y la de trabajar más es suave. Me dejé una, entonces. Aguante, aguante. Ah, veala ahí, veala ahí. Ah, ahí está. Y en teoría me dejé también un... ¿Cómo se llama? Ah, claro, porque yo no fui ahí. Se lo acabo de jalar. Ya son dos días sin vape. Madre, lo suyo es preocupante, madre. Ya, dick, todas esas mierdas. No, 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 no. Dos días sin vape es porque fijo no he ido al cole, digamos. Madre, es demasiado, pichudo. Lo de las físicas, no he. Voy a pasar así todo el estúpido juego pegándole a las hojas como el más idiota, no he. Ay, hijo de puta, espere. Ghosty, madre, llevo 20 minutos jugando. Tipo, tiene buena pinta, pero aguántese. Tres días sin amarrarme en el ventilador. Madre, ¿dónde puede estar el...? Ah, ese es el robot que me dejé aquí. Vealo al hijo de puta, ¿dónde va agarrado? Este era el hijo de puta que me había dejado aquí. No sé qué pinta. Ahí, vámonos. Ahora sí. ¿Qué es el drifteo en el joystick? Que digamos que yo tengo el control así quieto, y digamos que no lo estoy tocando, y se va para un lado, se va así. Se empieza a ir. Aunque yo no lo estuviera tocando, se empieza a ir. Ese es el drift. El único motivo por el que me compraría un Play 5 TV para jugar Final Fantasy 7 con Manolo. Final Fantasy puede ser la saga más mierda que yo no sé por qué puta sigue sacando para si la gente lo sigue comprando. Tipo, no me cabe en la cabeza. Puta saga más sobrevalorada. Ah, vean que el hijo de puta ahí estaba clavado. Vean, a todos los rescaté. Todos los destinieron. Saga más buena. Jacobo, los últimos Final Fantasy no están en Xbox. Van a estar, pero no están. Me suena que el 16 ni siquiera ha salido. El 16 tiene un contrato de exclusividad con Play 5. El 7, Rebirth, no ha salido en Xbox. Y el 7, Remake, creo que no ha salido en Xbox. Salió en PC, pero no en Xbox. Con Play, sí, con Play, man. Compraron un mod de 200 dólares. Factor nostalgia, lo típico, man. No sé, la verdad. Yo no me lo explico. Mira, Memo. Lo mejor es que uno puede acerrarse a pichazos a medio mundo. Tipo, si este pez me cae mal, lo puedo acerrar a vergasos. Vamos a vapear. Ok. Dígame que me va haciendo las coils. Man, a mí me da que lo suyo no es COVID y es que se va a morir. Si usted va a pear. Ahora lo retiran del mercado. Ojalá, man. El Astro. Sí. Si usted se pasó la demo que venía con el Play 5. Eso fue hace tiempo. Y qué sé yo, hace cuánto fue. ¿Qué tengo que hacer? Ah. Ok. Mi novia lo jugó Play, es juegazo. Tipo, páseselo. Y si le cuadra, se compra este. El juego del chango de aquí a toda una vida. No, la serie X no, la serie SS. Bueno, a ver. A ver si lo van a sacar eventualmente. Qué sé cuánto cuesta este. Ahorita están 60 dólares. Pero recién acaba de salir, man. Ya sacó humo por la nariz. Es un adicto este. Sí, mi puta Andreu, güey. Sendero Azteca, se llamaba, ¿no? Vamos a visitar a Macaco. Sí, está a precio normal. Pero es que sí es un juego completo. ¿Qué hago? Ah, ok. Aquí, ok. Ah, la puta. Pero como tienen a Xbox, man. Todos los juegos importantes como que no han salido en Xbox. Ese Mario Galaxy de Virgo, ¿qué es? Y David Vara. Que es ahora muy conocedor de la materia, man. Es un insulto para la cultura, de lo cual estoy muy orgulloso y no insulto. ¿Sabe? De lo cual estoy muy orgulloso y no insulto cada que puedo. Cero de cien. ¿Qué? Y GN le dio un 9 para su información, Kakou. 9 de 10. Y se me quiere a David de adelante, dele. Aquí me imagino que me tiene que dar un poder, ¿no? Porque no puedo llegar a esa hora. O no sé si llego. Capaz desde aquí llego. Ah, no. Nada más era meterle un vergazo. Primer hijo de puta, ya. Qué triste que hay, GN. Te veo buenas calificaciones. Ni juegan lo que califican. Este, man. Vaya, yo ya sé cuánto le dieron a Hellblade, man. Nada más. No. Ah, verdad. Mira, hay geckos, güey. No jodas. Bueno, geckos. Lo que sé es que sean estos bichos. Esta es la habilidad, entonces, de este nivel. ¿Cómo lo uso? Ah, era con R2. Ah, la puta. Uy, a los poros y raros abargarse. Ah, parece, parece el puño de Rock Lee. Gallinas de palo, bueno, eso. Gallinas de palo. Están buenos pichazos, mente, esta vara, güey. Preferencia a Madagascar, esto. No, a Madagascar, no. Ah, no, este man no lo puedo salvar. No, no, no. Pero ando pichazos, güey. Pensé que lo podía... Pensé que lo podía quitar de ahí, güey. Tipo, me pareció como que era un robot de estos que no salva. Vean, como este. Vean, ah, vean, son como dos con temática por nivel. Y los de este nivel, ¿qué van a hacer? Ah, me acabo de matar a los... Vean, sí. Uy, madre. Uy, cueputa. Uy, no, lo quiero pegar este madre. Creo que el Madagascar está bueno, pero mi memoria muscular no sirve para ese peso. Queda muy ligero. Ok. Esto no... ¡Scrash! ¡Qué putas! Vean, Jacob. Un... Un... Un personaje de Xbox. ¿Qué opinas ahora de este juego? Más pesado. Ah... O sea, que esto es un playa. Que no se lo aguanta, dice. Man, ¿cómo le llego a esos bichos? Man, no le llego. Ya decía yo que estos eran Wumpas, man. Eh, Wumpas, no. ¿Cómo se llamaban las frutas de Crash? Crash nunca será de Xbox si no lo lloro. O sea, a ver, la licencia de Activision dice lo contrario. Pero bueno. Lo que usted diga, Andreu. Y que me despicho. No, pero a ese otro no llego. No, a ese otro no llego. No, a ese otro no llego. Hijo de puta. A ver si no. Me dejo ese otro. Oye, me vale, verga. Prieto box. Son mangos, madre. Tenía otro emote. Eh, tenía otro emote. ¿Qué uso de Andreu? Lo de Andreu. Tenía otro nombre, madre. Me suena un montón que tenía otro nombre. La fruta de Crash. Mira la mierda esa. Ni siquiera había visto. Ah, no, entonces. Espere. No, ya no tengo nada para tirarle. Bueno, le tiro a esto. No, pero se va a la mierda. Ah, que pulso más hijo de puta vea de aquí. Ah, weón. Y yo arriesgando mi vida para agarrar esas estupideces. Todo cagón el bicho este. Esto no lo puedo romper. Uh, es un templo esta mierda ahora. De la... Ah, la mierda. Puta bicho. Toma. Eso no lo puedo romper. Si son Wumpas. Ah, ok. Ya decía yo. Uy, que me mata. Tome. Blanco no está como ahí. Es que no los agregan a los diferentes sets. Esto si de puta nada más lo agregan al set normal. No, no. Para quebrarlos. Esto es cara de vergas. Madre, primero se copian de vergas descaradamente. Y ahora los templos del Zelda. Adiós. No se cansan de perder la generación. Madre, ¿cómo le fue el Hellblade en ventas? ¿Qué tal le fue? Pregunta nada más. Pero si sale, Jerby. Que usted no lo vea ya su otra vara, pero si sale. ¿En serio? Sí, sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está el hijo de puta allá arriba pegado? Tiene que salir el Aku Aku, ¿verdad? Me imagino que va a ser el último. El perro por sí solo tiene cara de Anaco. Madre, uno ve el perro y dice, se llama Jacobo. ¿Me entiendes? A ese punto está. Tiene toda la cara. Ah, vea. Aquí no hay nada más. Por aquí atrás. No tiene pinta de ver nada. Ah, vea el hijo de puta. ¿Dónde está escondido? Me queda uno más nada más de ese nivel. El hijo de perra, compa. Que no lo vean. Espere, espere. Ok. Uy, apenas. Casi no llego a esa mierda. ¿De qué era el IMO, UTC? ¿Qué está diciendo David? Que puta, pero casi no sale, güey. Puta, se supone que es como un nivel bonus. Madre, qué lástima que, tipo, siendo este el nivel de Crash. Bueno, asumo Crash en general. Entiendo que eso es la temática. Qué lástima que no hicieran como un remix de la música clásica de Crash. ¿Cuál era ese hijo de puta? ¿Cuál era? Madre, pero no me ponga el culo, playazo. ¿Cuál era este, madre? Era el de Jack and Daxter, ¿no? ¿Me suena? Echo Guerrero. Dejó un legado. Sí, sí. Dejó un legado digno de los precursores. Sí, sí. El de Jack and Daxter. Tiene como un gancho. No voy a decir de qué juego es esa referencia. Porque Zul come silencio como un reportero que no sabe más de lo que debería. Callate, mejor. Callate, caco, madre. Semejante Zulco sopla pichas, madre. ¿Por qué no se va a comer mierda usted, playa? Ya que le cuadra tanto pedir lo que viene a ser picha, madre. ¿Por qué no se va a comer mierda? Ya de paso. Champ matro. ¡Hue puta! ¿Silencio de la Caco? Como el Madrid silencio a los canteranos. Que a los canteranos le cuadran... Las menores de 14. ¿Qué mierda habla? ¿Tú soplas pichas? ¿O por qué Andreu, el hombre guapo, te dijo eso? Madre, ¿de qué verga están hablando? Lo sé que va a saber de exclusivos de Sony si lo patrocina Xbox. Bueno, ¿y? No me patrocina Xbox. Me patrocina PS Game Pass, de hecho. No es Xbox como tal. De hecho, en la barra decía no mencionar la marca de Xbox porque no va relacionada a eso. Pero, eso es otro tema. Probablemente va a ser el último patrocinio, básicamente. Eso es lo que quiero decir. Probablemente me van a mandar a matar, básicamente. Luego de que cada 3 segundos acabo de mencionar que Xbox sanó a la generación. Cañón helado. ¡Hue puta! Ahí hay. Me da un ataque de tos como señor fumador de 50 años. Pues ya está al borde de hacerlo. Tomando en cuenta lo que ha vapeado. Una lista blanca de Xboxers orgullosamente. No creo yo. Me da a mí que me haga mandar a matar ya. Supuestamente me salió otra vara de... ¿Cómo se llama? De una aquí de... Como de una... Madre, no me sale la palabra. Es como una colección de castelvanias. Uy, que me caigo. Y lo mejor que nos den 3 meses. Para jugar un mes Black Ops 6. Y ojalá pongan otra campaña de Game Pass. Para ese momento. ¿Este cuál era? ¡Este es Snake! ¡Este es Snake! Mercenario legendario. Era un niño terrible. ¡Sí, ese es Snake! ¡Sí, sí, sí! ¡Es el puto Snake! ¡Qué puto, güey! No, güey. Que sí, que sí. ¡Es el Solid Snake! No, güey. ¿Qué dice? Era un niño terrible. Snake pipero. Di pedazo estúpido. No sé, madre. Literal. Se mete al Gear Solid 3. Los juegos más importantes de Play 1. Banca. ¿Qué es esta cochinada? Axel, ¿qué es esta mierda? ¿Qué es esta porquería, Play? Mientras que mierda, Box no existía. Hágalo, hágalo mismo. Hágalo mismo. Hágalo mismo, Play. Hágame el favor. Hágame el favor y se muerde. Hacerme ese... Hacerme ese imo. Qué puto. Axel, buenos días. Qué puto. No me puedo rir. Yo pensé que eran unas nalgoas nada más. ¿Sabes lo que es? Es un sobo, un Play. Vea, vea, la bala. Vea qué pinta. Es una fotillo. Ay, que me caigo, hijo de puta. Bueno, ¿habrá algún trofeo de quedarse aquí 30 segundos? Esa foto es real, aunque si surco está en algo, que enseñe. El que perdona murió en la cruz, Play. Y si mejor se calla un rato. Y si mejor hace silencio. No, no, parece que hay un trofeo por eso. Vale la pena probar. No, no, quite, quite. Y qué pichazo. Hasta rebotó, weón. Yo hago la misma pregunta, Hazard. Dios, perdieron a gordas. No, es esa parte. No me funden en pruebas feministas. Si hubiera trofeo, se llamaría siendo Cristiano Ronaldo. Mae, ¿usted se acuerda del trofeo? Bueno, no, usted no platinó un charted 4, ah. ¡Ese es Psycho Mantis! Suave, 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 suave. Qué puta. Espere, espere, aguántame, aguántame, aguántame. Ay, que me caigo. ¡Gan, gano, gano, gano! Es el puto Psycho Mantis, mae. Amenaza psíquica. Puede lograr cualquier cosa que se proponga. Qué putas, qué fichu, mae. X-Voxer. ¿Se acuerdan cuando Kenny... Cuando Kenny arrobó a brujas feministas y diciendo que ella era un machista? A una hora sí. Desde la cuenta K-Popper, del mae. O sea, la principal. ¿Se acuerdan de ese momento tan curioso? Lo de él... De... De esta serie. Es el chamaco playo... Que me tira más de fuego. Mae, para. Honestamente no sé qué mierda está hablando. Mae, lo de las físicas me parece... De lo mejor del puto juego. Ok, me quebraron. Cuando le hice poner un tweet, lo leero. Playa, yo creo que a día de hoy ese sigue siendo el tweet como... Bueno, no, mentira. Se ha habido uno que otro tweet con más likes. Pero es de los tweets con más likes que puse, tipo... Hay uno que otro que no entiendes. Que sí. Pero eran de otras varas. Pero está ahí como en el top. ¿Qué? Ah, nada más así. Ah. Ok. No, no, no. Dejen el imodo así como está. No, no hagan feo. Estúpidos. Si iban a ser el prieto boxer, pongan la cara de jacojo. Carivergas. No, no. Esas varas no. Que por esas varas sí me pueden banear, hijo de perras. Blackface no. Eso no. Que eso ya sí es terreno peligroso, hijo de putas. Eso ya es de tener cuidado. Surco por ese abanado. Si no, por eso matan, madre. Por eso quiebran a gente. A la grandísima puta. Bien. Espera, espera. Para allá. Make up. Ah. A mí me banearon por poner una IP falsa. ¿Quién fue el carepicha? Probablemente David Bar tuvo algo que ver. Lo más seguro. Yo reporté a Mogus. No, estoy seguro que David también. No, es que ustedes son unos come mierda. Son unos carepichas. Alguien. Ay, vea. Me quedó uno, madre. ¿De dónde mierda? Me quedó. Ah. Aquí. ¿Qué fue lo que hizo? A Mogus lo que tenía era el nombre. Que se llamaba A Mogus Sexo. Entonces lo reportaron y se lo quebraron. Madre, duró ¿qué? Como 20 minutos en que se lo quebraran. Un tipo de la nada. Nada más llegó un madre con un nombre rarísimo en una cuenta. Y era Mogus, madre. El madre llevaba años con esa cuenta sin que le pasara nada, madre. Y no sé cómo salió el tema que estábamos diciendo de eso. De que. De que cómo no lo habían baneado por el nombre. Y estos de puta se hicieron los graciosos, madre. Oh, ¿cómo se llamaba? Este madre era el Deep Throat, ¿no? Se llamaba Ninja Misterioso. Creo que sí se llamaba en el Metal Gear Solid 1. No me acuerdo si sale después, madre. O Grey Fox. No me acuerdo. Salía en el 2. Creo que salen en el 2. Creo que salen ambos, madre. Creo. Yo con la cuenta de... Ahora me llamo Antonio. El Deep Throat. Que enseñe. Este madre, güey. Este Hazor es un cara y verga, madre. Porque el madre... El madre, ¿cómo se llama? El madre tiene partido fijo los martes. Se dijo que en la madre tenía compas. Y el madre no presenta. Por eso es que le dan vuelta. A ver si es un egoísta este playo, madre. Pero cómo veo lo que llevo del nivel. Vea, me queda uno por rescatar. Qué vergaso. Qué vergaso. Tenía compas. No me acuerdo. Y no sé. No te cansas de las viejas si quieres más. Deep Throat. Eso es parte de... Parte de todo. No lo entendería usted. Hijo de puta. Se quitó, madre. Un poco de tiempo. Me ha decidido. David Bar tiene más. Me ha de ver. David Bar, póngalo para que vea. No es lo que tienes, hijo de puta. Más tiempo de que usted metía bots, ¿sá? Por allá, pero bueno. Cada quien. A ver, vamos a este. Lástima que vienen pegadas. Una mentirosa. Playo, sí. Qué lástima, madre. No, me juega que no lo agarré, madre. Pero no, me agarré la vara que ocupaba, por lo menos. Un florentino. Qué tiempos los de florentino, madre. Axel me sigue desde hace tres años, madre. Qué putas, güey. ¿Estos tienen platino? Sí. Sí, sí. El Astro's Playroom también tiene platino. Es súper fácil el platino. Saca súper rápido, güey. Vea usted, güey. Sale Jacobo, el cameo, güey. Ah, re contra. Puta madre. Por alguna raíz del ya y lo más probable, sí, güey. Las físicas de ese juego. Playo, ¿verdad? Vale que no soy el único hijo de puta loco que lleva así con las físicas. Pero no es la vara de los fluidos y toda una mierda. Ya que llega cuatro años de follow malarco aquí, Playo. Usted lleva diciendo eso desde que llegó, madre. Desde que lloraba porque le diera VIP, ¿se acuerda, Playo? O cuando estaba llore y llore que quería el mod y toda la picha. Playo, desde ahí usted lleva con esa bolada, güey. Y nunca, güey. Se desapareció por un tiempo. Está viendo un comando que te dice las horas que lleva viendo al streamer. Dije, el watch time, ¿no? O usted dice verlo en horas, como tal. Si lo tiene yo lo agrego, pero es que no sé cómo ponerlo, güey. Si yo yo consigo el VIP, no. Es el DB Engine fijo, madre. El fijo tiene que estar hecho en el DB Engine. Qué dergazo. Lo parcharon. Uy, vea cómo se va rompiendo. Madre, vea las físicas del cristal, güey. Qué putas. Ole, cochinada. Ah, malparido me la hizo. Yo creo que es ese DC, güey. Es que yo sé que... No, el jaulón aquí creo que... Madre, no sé qué es lo que hace el jaulón aquí. Creo que le dice desde hace cuánto me sigue. Creo. Yo tenía cuatro meses. ¿De qué? Madre, es que yo no sé. Esa vara a veces se buguea. Esa es la vara. Uy, mira. Madre, lo de la vibración en el control y toda la vara en este juego no tiene sentido. No, la vara como se los quita a esos bichos también. No me estoy dejando nada. Me da la impresión de que me estoy dejando algo, madre. No sé por qué. En Xbox Live era más padre. Nada más, de hecho, ¿no? Mira, mira. Descanse, Hazard. Espera, espera, que no me caiga encima. No, 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 no caiga encima. El hijo de puta ese, a ver. Si este, si este power-up es como una referencia a algo, la verdad que no lo estoy entendiendo. Tipo, no sé dónde es el perro este. Esa es una miedad. Madre, Andrés, ¿usted se da cuenta de la estupidez de su argumento, verdad o no? Ah, me da la vara. Ah, qué hijo de puta. Pero no me pido el imán, no. Espérate. Ah, sí, a ver. No. Espéralo ahí. Andréu, ¿pero qué mierda le dio hoy con Aloy? Hijo de puta, tipo. ¿Qué es la vara, güey? Porque de repente como que le cuadró a la hijueputa, ¿o qué? Mira, 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 ¿me puedo subir aquí? ¿Qué putas? En las otras no hay nada, ¿no? Esto. No parece. Al menos viendo desde aquí no parece. Fan promedio de playstation. Fan promedio de playstation. Bueno, y lo malo. El fan promedio de Xbox se queja y que la madre tiene como cuatro pelos en la cara. Ah, la puta. Ah, la puta. Mira. Un jammer slam y encendaste el balón. Qué ni me lo digas, ¿cómo está, man? Eso me ha salido de pura... Ah, bueno, no. Así es facilillo. No, ya quisiera David Bar. David Bar, ¿usted ya pasó por su etapa de decir que le cuadra a jugar básquet? ¿O no? Sí, bien, man. Fan promedio de Xbox vive en Ciudad de México y es prieto. Man, está súper bien hecho. Tipo, las físicas de todas estas mierdas, güey. Es absurdo, man. No tiene sentido. Me cago en la puta. ¿Por dónde tengo que ir? Por cierto, que yo me... Ah, por aquí. No, ok. Jugar básquet es una etapa que uno no debe saltar para no medir metro cincuenta y cinco. Aún me falta hablarle a la que le gusta a Punk. No, playa. Va a pasar antes por una que le cuadra lana del rey una hora así. Le llega la verga hasta el suelo. Mentira. Qué rico este mal parido horario. Hasta a gusto va a trabajar este man. ¿Cuándo es que tiene libre? Mañana ya sería su viernes, ¿no? Digamos. Hasta el suelo pero costado. Tengo una amiga que le gusta lana del rey, pero tiene 24, así que David mamó. Sí, no. Está complicado eso. Ni X-Box sabe escribir el caco. No, no. Solo para pedir vergas a este man. Ni escribir sabe, hijo de puta, no. De X-Box. Y esa hora qué, me da como otro ataque. Tome. Las de lana del rey me caen bien. Ya, no quita el desarrollo de personaje, man. Le hice un swap a un compo, entonces esta semana voy a tener libre el lunes y martes. Mejor que le guste lana del rey a que Taylor Swift. Pero ayer, yo creo que eso suele ir de la mano. Usted sabe. Tipo, creo que casi siempre le cuadran las dos. No va de la mano, man. En la mayoría de casos que yo he visto suele ir de la mano. Vean la serie de 2014, de que hablo. Y que vergaso. El siguiente es de temática. A ver cuál es, güey. Y. Lana del rey si tiene buenas canciones. Lana del rey, ¿verdad? Lana del rey si tiene buenas canciones. Son de Taylor Swift, son fans. Puedo ser de lana del rey. La misma picha, güey. Al menos yo veo como si fueran la misma vara. Son dos artistas, de cualquier forma. A Taylor sobrevaloran hasta su aire. Yo sí lo he visto. Ay, pero que me tira. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Si usted ve en el juego, pura prensa de compra. Ah, sí está bueno. Tipo, no llevo mucho. Llevo una hora a playa jugando. Salió a las 12. Pero está bien. Me gusta más la bichota. Si a usted le gustan las tirosas, básicamente. Una morra genérica sobrevalorada. Lana del rey si tiene talento. Las dos las veo un poco igual, pero bueno. Opiniones. Por lo que dice de Daft Punk, hoy tenía Digital Love en notas. No jodas. Lo acaban de cantar, David Vara. Porque yo esa vara no la vi. A ver. Seguro me tiene quitado. Ah, no. Si esta Digital Love no sea tan naco. Si de verdad ustedes son caballos. ¿Por qué o qué? Y qué verga. Me metí, huevón. Qué putas. Qué mero pichazo. Madre. Qué pichazo está ahora. A ver, porque me imagino. No sé por dónde se. No sé por dónde se progresa. Ok, aquí está el checkpoint. Otra botilla. Madre, vea las mierdas que van dejando las palomas. Madre, qué asco. Madre, qué tremenda cagada, huevón. Casi tan grande como Vultures, huevón. Casi el nivel. Madre, vea qué... De la simulación de fluidos de este juego. Es otra vara, huevón. Qué putas. Está demasiado bien hecha. No existe Femina que le guste Daft Punk. Igual no es como que se ande buscando una Femina, Femina. No entiendo, tipo. Oh, el de Barrapa de Rapper. Como... Como... Uy, huevón. No hay nada. No hay nada. De triste enamorado Un perro genial con alta autoestima Una cajada casi tan grande como Concord Sony es el único estudio Que una semana le saca la mayor Me atrevería a decir La mayor cagada de un triple A De toda la historia Y en esa misma semana Le anuncian uno de los mejores plataformas Que se han hecho Bueno, le anuncian, sale Uno de los mejores plataformas de la historia Según notas, digamos, por lo menos Ubisoft también Ubisoft No, pero es que un juego de Ubisoft Madre, los juegos de Ubisoft han durado un tiempo Con los servidores abiertos Piense que Concord No duró dos semanas No, no llegó a las dos semanas Yo creo que nada Ni siquiera llegó a un pick De más de mil jugadores el juego Tipo, se da cuenta De la cagada monumental Que fue esa vara Es que yo creo que nada Nada llegó a ese nivel Nada ha llegado a ese nivel De cagadón Si, 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 Robby Puto bufe de mierda Si me enojé Con God El único juego de la play Si lo es No, ocho años de desarrollo Llegando tarde Y con nada que mostrar Mostrando como la industria es hoy en día Madre, es que yo creo que el Chile No Si, tipo, si Si es la mayor cagada A nivel de triple A Yo creo que el Chile Si es la mayor cagada De toda la puta historia Nunca he visto un Es que ni Skull and Bones Skull and Bones Aún tiene servidores Creo O no O ya cerraron Skull and Bones Servers Si no Aún tiene servidores Skull and Bones Aún está activo X Defiant Le pusieron ultimátum Ya, pero X Defiant Sigue Con jugadores Playo Concord Salió No sale No sale como el 20 Y algo de agosto Tipo No ha habido una Tipo Esto es algo que no tiene Putos precedentes Esa es la vara Está mal Pero Concord Es aún peor Madre Y es que Imagínese Para los developers Tenía un jugador Más en simultáneo Que Redfall Playo Hasta Redfall Sigue vivo Bueno Vivo Me refiero Que todavía Tiene los servidores Activos Y Concord No Es que Esa es la vara Madre Espera Y eso Para que Lo Ah Es que hay Un hijo de puta Ahí Y queda el ultimo Que el ultimo También es temático Tipo Madre Es por eso Que digo Madre No ha habido Una cagada Tan grande Nunca Es que No se viene Ningún juego A la A la A la cabeza Pero madre Que he hecho picha Por los developers Porque los developers Que tienen que ver Con Con el juego Que los mandaron A hacer Y por el brete Que van a perder Porque el juego No pegó Cuando todas las decisiones Vinieron de un hijo de puta Que no tiene De un hijo de puta De seguramente 80 años Que seguro Cuando dio la luz verde Al juego Madre Tipo Desde que dio la luz verde Hasta ahorita Ya el hijo de puta Se murió Y los van a terminar echando Les van a cerrar el estudio Y toda la picha Y los mandos Realmente no tienen la culpa Porque capaz ellos Ni ¿Cómo se llama? Ellos ni tenían ¿Cómo se llama? Como mucho que decir Con respecto a que se hacía Con el juego Y que no Mi neto fue que Esa playada De Valorant No, no Pero es que playo Hagámonos a la idea Pongamos el contexto De cuando se dio la luz verde Para hacer este juego PUBG Era el top 1 De Steam Ojo El juego más jugado Y el más vendido De Steam En ese momento Overwatch Recién venía ganando El GOTY Este Fortnite Había llegado Como a 35 millones De jugadores simultáneos Una estupidez Tipo Saque cuentas Cuánto tiempo Ha pasado Desde ese momento Y En el punto Que sale Concord No tiene sentido Un juego así Sin más Y también Que salga este juego En esa misma semana Yo creo que es como El mayor ¿Cómo lo puedo decir? Mensaje Se podría decir Como de Madre Los juegos como servicio No pegan Tipo Vea Un plataformas Hecho por un equipo De 65 developers En 3 años Y probablemente Bueno Probablemente no Estoy seguro Que ya hizo más plata Que Concord Y acaba de salir Concord Esencialmente Fue una pérdida Multimillonaria De más de 100 millones De dólares Salió el tema Que cambió todo ¿Cuál? Salió esclava Madre Ya empezó este Y fue puta Hero 5 Garden Se había salido Hace un año Para que se haga una idea Salió para disminuir La cagada No porque Ya estaba anunciado Hace tiempo Pero madre Yo no sé Lo de Concord Tipo ¿Por qué no fue Free to Play Para empezar? Que yo creo que Lo van a relanzar Free to Play Honestamente ¿Alguno de los devs Habló sobre el tema Interno del juego? Madre Yo creo que no O al menos Yo no vi Nada de ningún dev Hablando Pero madre Lo que a mí me da Lástima Son los devs Vean al madre Como lo tiene Ayer Guindado Qué pecado A mí me da Playada con los devs Porque fue puta Madre Ellos no tienen No No tienen Palabra Digamos Básicamente Al fin y al cabo Ellos no deciden Mucho Del juego Si los echan Por decisiones De mierda De gente Arriba Siempre es una Cagada Siempre es Cagado Madre Pero ven Qué pichos Las físicas Mira Mira Cagan Adentro Uy No tienen La culpa De tener Rodrigo Chávez De jefe Exacto Madre Es que Esa es la vara Ellos no tienen La culpa De ni picha Y probablemente Van a perder El brete Esta no me es el nombre El otro es el de Parrapa De Rapper Pero esta madre No sé Yo nunca he jugado A ese judillo Mucho texto Mándese A ver Aquí abajo De fijo Hay otro Los devs De Astrobot Ah sí Pobrecitos Era el juego Que ellos querían Y ser un Éxito Rotundo Madre Tipo De fijo Qué pecado Madre Siento mucho Por ello La verdad Oiga Pero no siento Ni p... Ah Ah Ok Nada más Vibraba En el que era Es que Nosotros Si vibraba Más Yo creo Que lo hicieron Con un revólver Apuntándoles A la cabeza Madre Esto No, no Yo no creo La verdad Pensé que era un Metal Gear Y es el mono Aquel Le dio hondo Es cacobo Madre Por hablar bien De este juego Madre Hasta picha No entendí Ni verga De lo que pasó Ahí Ese juego Falta Noel Playo No lo ve Tipo Ahí lo tiene Frente a usted Playo Tipo No ven Es ese que lleva Un gorro Ese típico juego Que alguien En una oficina Dijo Quiero hacer algo Algo que Sony Nunca sacaría Y le dieron pelota Playo Depende Porque siempre Astro Lo han sacado Ay mal Pensé que se cargaba No sé por qué Astro Siempre se ha hecho Como para experimentar Con mierdas raras O vea Con el Vea con el juego De Astro No me acuerdo el nombre Astro Planet Era el de VR Que salió para Para el VR De Play 4 No me acuerdo el nombre Creo que era Astro Astro VR Creo que era O Astro Planet Astro No sé qué Luego ve Al Astro's Playroom Que fue Con el juego De salida De Play 5 Junto con el Demon's Souls Digamos Pero era como La demo Que le daban Por comprar El Play Personaje nuevo No, no, no Ya lleva rato El Astro Sin más Lo utilizan Como para Probar balas Tipo El Astro's Playroom Fue El juego Con el que usaron Toda la vara Del Dual Sencid Y luego Viene este juego Que también Es más de eso Sí Desde el Play 4 Por eso Desde el VR No sé si lo usaron Para algo más En el Play 4 La verdad Todo el tema De Concord Se puede resumir En que llegó tarde Sin mucho que mostrar Y una industria Dominada Por el Espera Con la Camp También tenía Un juego Es un casino Como sea una referencia Al casino De persona Me hago una paja Ahorita mismo No creo Pero Me hago una paja Ya sacando Ya sacando Todo el tema De que muchos Le meten culpa De ser WoW Cuando nada Que ver En mi opinión Ya mucho Con que el juego Sea jugable Y con toda la mierda No Pero más Es que La vara De WoW Que es el argumento Más absurdo Que yo he visto Para decir Que un juego Es malo En mucho tiempo ¿Cuál es el ejemplo Más Creo sonado De esto? Baldur's Gate Tipo El Baldur's Gate 3 ¿Qué? ¿No es WoW Ese juego ahora? ¿No es que por el simple Hecho de tener Gays Es WoW Tipo Es de los argumentos Más estúpidos Para decir Que un juego Es malo Tipo Es simplemente La forma De la gente No sé De mostrar su estupidez Supongo Descanse Axel Qué triste Que existen Tantos Overwatch Killers El juego Que lo mató Fue el mismo Overwatch No tiene nada Que ver No Y aún así Overwatch Tiene como 40.000 personas Por día Jugando En Steam Por lo menos Sin contar consolas Es una excusa De gente retrógrada Solo para ser homófoba Y misógina Es que sí Es que es una estupidez Es que no tiene sentido Toma Hijo de puta Como meme Llegado a ese punto Ya Pero es que La mayoría de gente No lo ve como meme Es que ese es el detalle La mayoría de gente Lo está diciendo En serio ¿Sabe que es un cerote Por tener gays Este chat? Pero playo Si usted Es él Gay Tipo Literalmente Es usted Han como Han como Han como Es el típico Que diría Hijo de puta Juego Tiene mujer De prota Si Si ¿Por qué? Por barras como esa Yo no tengo El chat En pantalla Ustedes sabían Por barras como esas yo no puedo tener chat en pantalla Porque un vanish y claro, todo bien Tipo, se vuelve hasta el bot Pero claro, si yo estuviera chat en pantalla Queda el registro de eso, lo cual no es bueno Pero ahí, ¿qué se le va a hacer? ¿Y aquí qué hay? ¿O por qué puedo entrar aquí? Uy El perro llorando Uy ¿Por qué es que haya gente así respetuosa? Más, en calle se lo van a matar Vea, así de claro se lo digo Hay un maya esperando afuera de su choza Vea, Jacobo, ¿pero por qué se enoja? Baras de hijo de puta, ¿no es? Uy, espere que tengo que ir allá Hijo de puta No, se lleva el heads de ese foto que tiene el madre Vea, los edificios en la parte de atrás son las cajas Como la caja de la gráfica que tenía ¿Se acuerdan? Cuando puso la cámara Uy, esos son dos golpes, ¿no? Que puedo aguantar Ahí sigue esa caja Ok, ¿y cuándo le pego? Ahora La caja de la 1060 Qué pecado David ahora haciendo números A ver si el madre va a poder jugar el Silent Hill El madre diciendo Sí, 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 Diego El madre, los requerimientos mínimos son para jugar a 1080 A 30 FPS, digamos Pecado, ¿ah? Me cago Cuando Jacobo enseñó el vaso de la calaca chida Ese mismo El de la calaca chida ¿Se ve el partidazo de hoy? Madre, vi los últimos minutos con mi tata Madre, nada más El de la serie dice ¿Cuál? ¿El de San Marino? Ah, no, no lo vi Vea usted Qué pecado Madre, las físicas de este juego Me van a dar un Me la voy a empezar a jalar yo ahorita Con todo el respeto a los presentes Su primer partido en 20 años Desde 2004 no ganaban Qué putas Mágico Pero esa gente está peor que la liga, digamos Qué putas Como que desde 2004 no ganaban Es el primer partido competitivo que ganan Qué putas Mira, ahí ese random Ah, el de Ape Escape No había visto al mono Había visto al otro Literalmente a Avisbal presidiendo a Kakó Qué putas Se ganaron en 2004 Que putas Qué putas El primer Competitivo El primer partido competitivo que ganan Qué putas Que se manden con la CL Nos hacen mierda Y aquí qué Aquí puedo ir Ah, monos y más monos Ah, la puta Y este es como un mundo Full temático De Ape Escape Me imagino O qué Fue un día histórico Imagínense a esa gente Literal La historia Monos y más monos Ah, la puta Me despiché Poca broma el soundtrack Este juego No había comentado nada del soundtrack Pero poca broma Voy a celebrar como celebración genérica de FIFA Luego de ganar la Champions Fíjense a esa vara que sale el Que sale el pelón guardiola Pegando brincos Y toda la vara Lástima que no se Ape Escape Porque si no es fijo Esto tiene que estar pichuísimo Y esto lo uso con el ruedos Igual Ah, vean Esto es un detector de monos Imagínense esta vara Con Jacobo a la par Madre, vean Vean cómo hace esta vara Vean cómo hace el gatillo No sé qué tanto Bueno, ahí No sé qué tanto se aprecia Es que no sé cómo ponerlo Pero ven cómo que brinca La vara Es que no sé cómo hacerlo Pero está pichudo Debo preguntar a mi nieto Cuando gané la Champions Con Jacobo Y metí dos goles Al Arsenal Madre, ¿qué va a estar ganando Usted mi verga Madre Si lo banquea En un torneo De De ¿Cómo se llama? En un torneo local Ok Estoy bien nervioso La ruedas le ponen Los pelos de punta Ok, ya iba el primero Aquí no hay nada más Si no, está para arriba Otro más Sí, bien natural No es tan bueno Para esconderse Como cree Ok Acaba de ser un 360 Invertido Porque se asustó Invertido Lo específico Madre, como que últimamente Todos los juegos Tienen una vara así ¿Verdad? Como irse deslizando O es para mí Tipo Me da Me da Me da la impresión Como que todos los juegos Hoy en día Tienen algo de eso Tipo Como que empezó Con el Crash Con el Crash 4 Y ahí Como que todos los juegos Poco a poco Fueron siguiendo Como Como el Como ese patrón ¿Qué es el mono aquí metido? No Ah Hue puta Rápido Sunset Overdrive No Lo he visto El Sunset Overdrive También tenía eso Yo voy a ser el primer manudo En llegar a la Champions Para que Para que Kratos Liga Esté orgulloso Claro De laterala Si voy lento ¿Será que es el meme? Es la dinámica principal Del juego Ah Ok Hombre conocedor Hombre No, no Nada más es fan de Rubies Tampoco se crea Simia descarado Ok Como que el Rubies El Rubies salía en ese juego ¿O no? Ok Ahí va uno ¿O no? ¿En el doblaje salía? ¿O no? ¿En cuál juego era? Porque sé que también sale en el Watch Dogs Me suena que en ese también salía Simio aéreo Llevando las travesuras a nuevas alturas Ok Ya puedo subir ahí Lo descubrí por un top de Eurogamer O algo así Puta mono Todo el sentido de por qué me llama Sonado Sonado Si Para que se muerda Hijo de puta Aprendo a escribir Hijo de puta Analfabeto Estúpido Cuando lo descubrí Estaba barato en Steam Entonces lo compré Ah Yo pensé que ese juego No habían salido en Steam ¿Usted sabe? Como un puta Llego ahí arriba Hay que jugarlo Tiene online No creo yo No puedo formar una oración Me lleva a la mierda Playa El vapo El vapo es eso Pero mono Hijo de mil puta Y me quedan Dos más Muy indignado Baco No le cuadro Vea Hay uno ahí arriba Ah Ya vi por dónde subo Ok Utilizo A la puta Ok Mono de mierda Hijo de puta Hijo de puta Es muy rápido No me da la cámara Puto Demasiado rápido Este cara de verga No Puta Ok Me espanté Apenas De la hora De ir a De relajar No Ahí está Hijo de puta Lo he rescatado Simio consciente Sabe que estás leyendo esto ahora mismo Como brincanos Hijo de puta Ok Y dónde me queda el otro El otro parece que está arriba No Si Ok Me imagino que la pieza Esa que me falta También está arriba Entonces Ay puta Están tocando mierdas El poder de la cuarta pared Madre Si ahorita salió Psycho Mantis El de Metal Gear Madre Era la oportunidad perfecta Para decir Qué juego había jugado En En esta vara Madre Ojalá Vea Vea Hijo de puta Ojalá lo hubieran hecho Madre Memoria de la nave Nodriza Spectre Ok Lástima que no se ve Ypscape Porque este mundo Está literalmente Full Relacionado a eso Digamos Ok Mono Hijo de Mil Puta Quédate Que Tome Pero espere Aún todavía Me queda uno Pues este Tipo Una pieza De estas Es que te hace Una nueva pieza De la nave Ok Memoria de la nave Nodriza Sabemos dónde hemos estado Sabe dónde hemos estado Sabe dónde vamos Ok Ah pero no me faltó Nada Nunca supe ese juego La versión de play 1 Es estúpidamente difícil Si no es mala Tipo Como los juegos de play 1 En general Es una estupidez Eso Uy mira Uno puede Como Meterle turbo Y esto es la referencia De un charter También sí Lo que ya había visto Hace un rato Bueno Creo que es como Un cruce Entre un charter Y journey Pero ajá Este es como El hub Y va cambiando Conforme O no va Consiguiendo piezas Vea que pichu Van saliendo Todos los que He agarrado Ahí estaba Crash Está el Ratchet Ahí Ahí está A la izquierda Eh derecha Perdón Está Está El No me acuerdo Cómo se llama Me acuerdo Que una parte Del juego Se llama Como Deep Throat Está el Snake También Rescataste La memoria De la nave Nodriza Pero en estas Condiciones No sirve Para nada Vamos a repararla Ok Oh Vea que pichu Yo pichu Los martillazos Dígame Que sí Por favor Cómo Cómo le pego Ah ok Yo agarrando El control Así Vamos a hacer así Nah Nah Goti Goti Me tienen Breteando En un hijo De puta Juego Vea Crash Ahí al fondo No puede clavar Esta hora De uno solo Y me quebré Ah la puta Poner los anillos Del que hice Martillazos No es lo normal Para poner La rama Ahora Ok Yo legalmente Me voy a hacer Soldador ¿Ustedes Viste un mae Es un mae Como de Dubai O no sé Donde Putas El mae Cambia Como las memorias De las De las gráficas Tipo Tipo El mae El maemo Dio Una 3070 Como la mía Y le puso No me acuerdo Si eran 16 gigas O cuánto Una hora Así Reparar No 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 reparar Modificar ¿Verdad? La nodriza Inolvidable Recuperarse la memoria De la nave nodriza A ver Y ve puta Una memory card Del play 1 No puede ser El mae Haciendo Dabs Rescataste El primer robot Hay muchos más dispersos Por el universo Así que busquen Cada planeta Intentan rescatarlos A todos Creo que me falta Una pieza Sí Qué hijo de puta Me faltó Una hijo de puta Pieza Madre Pero yo pensé Que me iban a dejar Buscarla Todo señalando Espera ¿Qué más hay por aquí? Ahí hay otra De esas varas Ah Esto que Ah Mira 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 Qué Putas ¿Y qué hacen? ¿Me lo traen? ¿O? Qué Putas Qué Pichudo Licencia Licencia Para gastar Abriste Laboratorio Gacha No me joda No Laboratorio Gacha Está abierto Ahora gastar Todas las monedas Que has reunido Nada No me la conté Es otra vez Esto lo tenía El Astros Playroom También Tengo una memory card De Play 1 Y Play 2 Qué putas Qué pichudo Yo me acuerdo Que en el otro En el Astros Playroom También había un montón De varas así Uy Qué hice A ver Mecánico Preparados Amigos Los respaldas Vea El del HD Clank Qué pichudo Reverde Multiversal Una Lombax Otra Dimensión Ok Aquí solo salen Como los importantes Parece ¿No? O sea Salen todos Como los monos Vea Aquí está Snake Mercenario Legendario Era un niño Terrible El Solid Snake Con su bandana Ninja Misterioso Ni amigo Ni enemigo Vea Aquí está El Psychomantis Puede lograr Cualquier cosa Que se proponga Vea El Parrapa De Rapperman El Crash El Degracia Está fichuísimo Por allá Morzupía El Giratorio No es una rata Tampoco un perro Ok Vea 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 Putas ¿Por qué Vergas Están bailando Madre Uy Perdón Madre Perdón Nada pasó ¿Esto qué es? Sí Pero Ayúdenlo Ah Es que Me tenía que poner Yo también Ok A ver Cómo funciona Ahora aquí Ah bueno Es igual al otro Creo Vea Tengo 1300 monedas No me acuerdo Cómo funcionaba La verdad Ah ok Qué es eso Primer premio Quack quack Gran hablador Qué putas Cómo que Quack quack Si son unos 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 sanates Rattles Amigo emergente Siempre lo has hecho Generador de ruido Solo golpealo Ah Y esto Me va desbloqueando Otros bichos Más Ok Un banano Planta fallida ¿Por qué no crece? Qué putas Uy Vea Cambia Uy Ah no Pensé que era Porque yo lo había Movido Que cambió Sí No Siempre se va Para el mismo lado La katana De este madre Vea Lo que pichudo Se utiliza Con una frecuencia Sorprendentemente Alta Chocuto Vibratorio Eso parece otra cosa Ese nombre Pero bueno No vamos a opinar Kit de contemplación Para grandes pensadores Jervi Me está escuchando Jervi Está ahí Dígame Por favor Que está Maestro Hay que hacerle Emote De Jacobo Le voy a sacar Screenshot Ya la tengo En el play Por lo menos Tetas Seo irresistible Garantizado Para conseguir Un pez Vea Hijo de puta Todo estúpido Caja de mezcla 3000 El apogeo De la tecnología De sigilo Simio Nah Ya decía yo Que tenía que salir Una Una vara De la caja De metal gear Guitarra soleada Eso no sé Está el akuaku Lo estoy viendo Ahí Por favor Que me salga Que me alcance Me quedan 300 monedas No puedo Como sacudir La mierda Esa No hay una forma Que yo pueda Como agarrar La máquina Esa Y sacudirla No me va a salir El akuaku Amplificador De rap Dile al público Deja que el público Sepa que tienes flow Nah Ya no Véalo Solid state Disfraz astuto Engañar a cualquier Guardia enemigo Véalo Con la pistolita Nah Que picha No me alcanzó Ah También va cambiando Como su apariencia En el lugar Me refiero Véalo Va saliendo Más varas También Aquí me hacen falta 10 A ver ¿Para qué despa Mover esta vara? ¿Y qué? Muérdanse Ah Y todas estas Están acá Hijos de puta ¿Eso cómo le llego? Ah no Nada más De esperar Ah Nada más Eran dos Yo pensé que eran más No sé por qué Pero donde vienen Despichados Los hibeputas Aquí no puedo hacer nada Todavía ¿No? No 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 Sí Sí ¿Qué puta es esa? ¿Puedo? ¿Yo puedo? ¿Puedo andar volando por aquí? Ah no Lugar de aterrizaje No, no Quité Quité Que creo que esto me lleva Como al Como al otro Juppie No No quiero todavía Que no te pegue Uy Perdón Uy Madre Madre Que pichudo Se le caen Se le caen Las varas Las varas Que uno agarra ¿Qué es esto? Ah Eso es que Que no tiene el icono La madre Bueno Que no tiene el icono Que no tiene la La vara aquella Porque ve que esto sí es tan Ve si este tampoco lo tiene Y este sí Qué pichudo A ver Ayúdenme Ah Vea Yo también puedo rescatar robots Mira Ayúden Putas Se me vino Que se va Para la inicial Y esta vara Lo puedo agarrar Sí Ok Ok Ahora sí Ahora sí Voy para allá Veinticinco Ocupo aquí Tengo de sobra Que se van a hacer un puente Uy perdón Mira Vale que no me puedo caer Bueno creo que no me puedo caer Cáigase No no quiero No pero Uy mira Todo mundo vino Pero madre Viera que la animación de muerte Es súper Pero Tipo uno no suele ver Que sea tan Absurdamente Rápido Tipo literalmente Uno se muere Sale el logo Del juego Un segundo Y al siguiente Ya uno está jugando Atrás Vean más Si me deja subir De nuevo Me mato Vean Y ya Eso fue Esa es la pantalla De muerte Eso es todo Lo que dura Tengo que agarrar Aquel Mader También 3-4 Mader Playada Que le pasa Hue puta Joto no Ok Dame la patada Robo rescatado Como si no lo hubiera Mandado a la mierda Digamos De un mero patadón Si no lo puedo Rescatar Así nada más Si Vean Aquí me pide 100 Mader Jue puta Y eso Que agarrado Todos Vean No Rescatar No Joda Artesano Ardiente He visto por última vez En Skylines Que putas Que putas El Spyro Que pichudo El diseño No lo No puedo Bueno Ahorita Ahorita Luego lo veo Me dijo que tengo otra forma De verlo Aquí ocupo 50 Y ocupo 30 Esto si lo puedo hacer Ah Vean Se hace una rampa Bueno El rampo Una pared Ah Esto me desbloquea Más mundos No 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 Pero No Quiero No Quiero No Quiero No Quiero La Re Contra Puta Madre Me van a Ser Urben Yo No Quería Madre Quería Terminarte Explorar Aquí Wean Usumo Que ese Es el Que sigue Yo estaba En el De Río Yo estaba En este Vean No Pero Si Bueno Me faltaron Dos Varas Pero Pero Que Decían Que Me faltó Ah Vean Me faltó Rescatar También Aquí Me faltó Rescatar Yo lo tengo Todo Aquí Me faltó Un portal Aquí Un portal Pero Ese portal No sé En dónde Estaba Aquí Me faltó La Ah No Aquí Lo tengo Todo Que Es esta Ahora Que sale Aquí Vean Vean Zapicha Ya sabe Ya sabe Ya sabe Ya sabe Ya sabe Ya sabe O putas Que 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 Acabo De Hacer Retrocados Que Putas Que También Hay Con Minijuegos Que Desbloquean Estas Balas El Minecraft O Que Se Supone Que Es Esto Clara Copia Mario Galaxy Yo Siento Que En Este Caso Comparar Este juego Mario Galaxy Es Un Halago Impresionante Skewer Ah Madre Vea Las Físicas Es de Lejos Lo que Me sigue Sorprendiendo Más De Este Puto Juego Las Físicas Están Demasiado Bien Hechas Es que Sabara No Lo Jugué Madre Quien Es Este Guerrero Disciplinado Debe derrotar Su Golpe De Dragón Para Tener Una Oportunidad Street Fighter Una Mierda Así Supongo Qué Puta Hace Yo We Estrella Rodante El Sol Rodante Sol Puta Es Regazo Ah Me suena a que hay un nivel similar en el otro jueguillo No Para Mario Galaxy No Si Me refiero Me refiero a que no estoy de acuerdo con lo que usted dijo Que no me da el impulso Madre Aguanteme Me cago en Con que de todo Con que el juego no da para Mario Galaxy Este no sé quién es Gato aspiracional Runear Es humano No sé cuál No sé cuál juego es Me queda algo más acá Es que no sé cómo Tipo ¿Esto qué será? Que si me meto aquí Tipo Por probar Es como otro Otra Aparte 200 monedas Y ese zanate de hondo ¿Qué? Oye Me sale como una vara de plata ya Eso no me salía antes Me imagino que será eso Ah No Esto es donde había un bicho que rescatea Supongo Entonces Tipo ¿Cómo será que ¿Cómo será que Entro Que entro en esas varas? Aunque no me han dado tutorial Capaz Y es que Capaz Y es que no lo he desbloqueado Y ya está Sin más Así como a simple vista Como que no veo nada Vea Aquí había otro de esos bichos De los que Me cago en Madre Me cayó una bomba El hijo de puta De arriba Tipo Me imagino que Capaz es para más adelante Voy a lanzar un toquecillo más en el nivel Pero si no encuentro nada Lo dejo para más adelante Porque no entiendo Para qué sirve El pájaro Ese Para las varas Aquellas No No les había Ay puta No lo vi Huevón Se camufló El malparido Por aquí atrás Tampoco hay nada Y está Otra No me agarré Lo de ese árbol Pero Vean que Vean Si hay algo aquí Hay algo aquí A ver Tengo que despicharme Las varas De arriba A ver Y que es Como final alternativa Al nivel Madre Dios mío La vibración Del control Está súper bien hecha Como puta Es que no hay más juegos Que hacen uso De estas varas Esa tan puta Bien lograda Galaxia perdida Qué fresquito A ver No saben No saben Cómo integrarlo Madre Pero es que No tiene Ni siquiera Que ser algo Mega Elaborado Tipo A ver No me malentienda Con eso Tipo Puede ser algo Súper simple Y le pongo Un ejemplo De este mismo juego Uno siente Los pasos Del maje En el control Se siente Donde el maje Va caminando Tipo Se siente Sincronizado Con el juego Donde es el pie Izquierdo Donde maja O donde es el derecho Y entre más rápido Va uno Se siente más O menos Tipo Aquí se siente menos Pero si voy a decir Rápido Se siente más Sería juegos exclusivos De play Y switch Madre Como si hubieran Pocos Tipo Hoy en día Los juegos más importantes Ni salen En xbox Y esto Cómo lo hago Ah Es un 3D Madre Ni idea En xbox No Pero en xbox Tiene soporte Para dual Sense play Tipo Aunque sea una integración Tipo Como le digo No tiene que ser algo Ultra Mega Pichudo Pero Quiero más demanda Huevo Porque el touch Porque el 3D touch Madre Yo ni sé Qué es esa vara Para que se haga una idea Tipo Me suena como De haberlo visto En las opciones Pero no Ni siquiera me acuerdo Qué hacía Aquí que es algo A ver Y que atrás no hay nada Siente que me estoy Me estoy dejando algo Veamos que era Como los gatillos Ya Pero para una pantalla Táctil Tipo Es que eso es lo que no entiendo Madre Vean las físicas De nuevo Repito Es una salvajada Lo de las físicas En este juego Me brinqué Un hijo de puta No, no Me tengo que volver Me cago en su madre No me puedo volver No me diga eso No, no Volver a empezar Me la pela No me quiero dejar Así de puta Qué pasa Si utilizo esta vara Aquí No afecta No No Ya 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 No Mal que fa Que sala Tipo Que uso Tiene eso Si Bueno Por eso Utilo Al menos En un Telefono Que salve que salve yo Ah no Solo una onda Es este bicho No Donde está Madre Donde está Ese otro Que me dejé Ay Qué idiota Creo que está ahí Adentro Madre Es la misma función Que David O sea No hacer ni picha Véanlo Si aquí está Y ese Qué es Rescatista Mudo Con Demasiados frijoles Ni puta idea En qué sea eso La verdad Voy a regresar otra vez Por las monedas Ya que estoy ¿Cuál era ese? ¿Ese es otro? The Oddworld Un juego de play Que no Madre Creo que nunca Lo llegué a jugar Madre Las físicas La Punta madre Ah No llegué Ahí Nunca supieron Cómo trabajar Es que normal Es que Tipo Qué va a hacer Con eso Yo siento Que ni siquiera Lo tenían claro Oye Si no lo tienen claro Está complicado Vendérselo a la gente También Creo yo Que les dé un uso Me cago Y leí sin verlo Le quería meter un verga A la otra Con los Galaxy Flip Con el 3D Touch Es que no No tiene sentido De ser Creo yo Claro Capaz sale El típico Random Que si lo usaba Pero para mí No tiene sentido La verdad Algo Fijo Lo usaba Ya no puede Esto era en la galaxia Perdida Perfecto Y tiene que haber Otro de estos En el otro nivel Pero yo eso No lo hago Son los últimos iPhone Con 3D Touch Yo ahí tengo El XS Capaz no está probado A ver Cómo era esa mierda Quiero terminar De ver Aquella zona Los bailes Que hacen Pero más importante Aún Si viene Gacha Porque ya no puede Sí Porque ya no puede Exacto Unas galletas Son de galletas Eso ahora Plátano Ok Cazador de simios Un simio Cazador de simios Ah Vea Compañero bromista Vea Jack and Daxter Tiene un trabajo secundario Como exterminador De insectos Última tirada Pañuelo con envoltura No sé cuál juego es No me suena No me suena de nada Otro control de Egos Uno de Play Para tener dos controles Yo le diría Que de Play Para mí el de Play Es mejor en general Que el de Xbox Aunque ya creo que Por preferencia Sin más Pero a mí Los controles de Play Me gustan más Que los de Xbox Que pecado Madre Pero le junte eso Ah bueno Se lo come Que putas Porque el de Play 4 Es que era muy chiquitillo Madre Oiga Oiga El de Play 4 Es que si era muy chiquitillo Pero ya el de Play 5 Ya si es bastante mejor Es todo delgado Y el de Play 3 Ni le cuento Tome Mira Me quemó el culo El hijo de puta Amor parido Que muerdanse Que a mí Una vez Se me inflamó La mano Jugando Con un PSP Con un control de Play 4 Se seguro ¿Por qué se me inflama La mano Vean Que putas Ahora ya puedo hacer eso Por el agarre Que putas Vean Que muy pequeño Era más raro Hasta ahora Escucho yo eso Están de agarrarse Que pecado ¿Viste qué es? Pintora celestial La reencarnación De un talento Esta no se ve Donde es Que picha Que picha Con las referencias Que uno no entiende Que otra vara Me quedaba por ver Este ya lo vi No No me acuerdo O no Yo había visto El de arriba Creo Eso fue cuando Tenían como 10 años Después de una mano Apareí Dije Que raro Se infló la pintura Y era mi palma ¿Qué? Es eso Cami Que igual Play Ah Para ese Ocupo 100 Para esa pieza Ok Aquí hay un robot Rescatado Perfecto Me quedo Un vergaso Uy Madre Lo mandé A la mierda Perdón Ah Es un juego De Capcom No Ni idea Nunca lo he jugado Creador 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 Cursor Hace tu sueño En realidad Este me suena Pero no No sé No lo tengo claro No sé Creador Cursor No me sé No sé Me atrevería A decir Que es de Spyro Tipo La bicha Que va siguiendo A Spyro Pero Pero no lo tengo Claro Este de acá No puedo Ocupo 100 Creo que ya hice Todo lo que puedo Aquí Navidad Ocarina of Time En serio O sea Tiene más referencias Tipo No son solo Referencias De De valores Importantes De Sony No Ok Es que no sé Tampoco Ese no lo he jugado Intendo cediendo Patentes Que se yo Que se yo Capaz Capaz Y Sony Los llegó A convencer Mira Uy Lo junta Enemigos mortales Digan Que se yo Que se yo Como le digo Por poder Todo es posible Yo sumo Que esto tiene Autoguardado Y si no tiene Autoguardado Yo me mato Básicamente O me salgo Del juego Tipo Pantalla Título Como todos Aquí Hancock Madre Vean que Tenía las Expectativas Altas Entrando Al juego Y las Está De 55 De 300 Y Perfecto Va 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 Bien Va Por Muy Buen Camino El jueguillo Este Pero Ya es tarde Son las 2 De la Mañana Yo no Me quería Quedar Tanto Según Yo iba A jugar Una Orilla Nada Más Yo me Retiro Buenas Noches Se me Cuidan Descansen Pero Mejor Si sale Sonic No Creo Solo A usted Le gusta Sonic Buenas Noches Hasta Luego Nos vemos Mañana Lo más Seguro Hasta Luego